¿Qué es la campaña de la campaña? Para no quererlo, menuda la que me ha caído en los dos últimos años y que es discretito. La carrera no la gana, y esta es una carrera al Senado, quien primero sale a correr, o quien más corre al principio, sino quien primero llega a la meta. Y quienes me conocen de pequeño también saben que a mí no me gusta perder ni al boliche, y que me voy a dejar alma, corazón y vida para que Coalición Canaria tenga por primera vez senador propio en la Cámara Alta. Pero solo, solo, sin duda, esa marea azul me llevaría con la misma facilidad que a un corcho en la orilla del mar. Y es por eso que necesito, lo dije en la pasada campaña, necesitamos la implicación de toda la organización, de los comités locales de ambas formaciones políticas que somos los que más implantaciones tenemos en esta isla. Si somos capaces de movilizar a nuestro electorado, si nuestros líderes políticos, los que tienen espacio mediático, pongo por ejemplo a Inés Rojas, una mujer de las más valoradas como políticas en esta isla cuando tenga ocasiones de intervenir, Jesús Machín, Pepe Torres, Osvaldo, otros de los grandes triunfadores, no quiero dejar a nadie atrás, pero fundamentalmente el mensaje con el que quiero que hoy se vayan de aquí, es que lo que Coalición Canaria necesita es un ejército de apóstoles para que nuestra voz, para que mi voz no se ahogue por los grandes partidos que van a tratar de bipolarizar esta campaña. Son ustedes los que se tienen que convertir en transmisores de los mensajes que van a ser pocos los que hoy les vamos a mandar, pero está fundamentalmente en sus manos lograr que esa voz no se apague. ¿Qué mensaje destacaría yo que se lleven hoy de aquí como ejército de apóstoles para que todos sean candidatos al Senado y al Congreso por Coalición Canaria? Pues el que ya se ha dicho, el de que mantengan la confianza en Coalición Canaria, como dice nuestro lema, porque su confianza, tu confianza, será nuestra confianza. Yo de los adversarios no les voy a dedicar demasiado tiempo, Jesús, más que para decir, y además así lo creo, que me parecen los dos, con todo el respeto a las demás formaciones políticas con opciones, de alcanzar el Senado, que es la que yo me presento, Orlando Suárez o Óscar Luzardo, que me parecen muy buenas personas, esa es la verdad, probablemente cargados de buenas voluntades. Sin embargo, ellos sí que nos dedican demasiado tiempo, ya lo ha dicho Susu, por algo será Susu que tanto tiempo nos dedica, y es que su campaña, si les escuchan, prácticamente se centra en la incompatibilidad del cargo de Presidente con el cargo de Senador. Y yo les tengo que decir que no solamente es incompatible, sino que es complementario, que es precisamente mi condición de Presidente por lo que voy a pedir la confianza a los ciudadanos de esta isla. ¿Quién mejor que quienes los ciudadanos han decidido que represente los intereses de Lanzarote en Lanzarote para representarlos en Madrid? Yo creo que nadie mejor que el Presidente del Cabildo, y si no que se lo pregunten, en Fuerteventura creo que no existió el Presidente Echedei, pero desde luego sí, en La Palma, El Hierro, Perestelo, Casimiro Curbelo, Ricardo Melchor. Senador por Lanzarote solo puede ser uno, no se trata de quien saca más, solo habrá uno. Y eso no va a ser ni Rajoy ni Rubalcaba, ni aunque quisieran, porque no pueden serlo. Solo pueden ser, o las dos personas que les he dicho, o el Presidente del Cabildo de Lanzarote. Y yo no voy, no voy a abandonar el Cabildo de Lanzarote, no voy a abandonar Lanzarote, muy al contrario, me voy a llevar los problemas de Lanzarote a Madrid. Ese es otro de los mensajes. Para ser alta política. Ahora le diré algunos de los detalles de nuestro programa, algunas pinceladas. ¿Por qué digo alta política? Porque algunos tratan de confundir a la opinión pública diciendo que se van a partir el lomo de lunes a viernes, son doscientas y pico las semanas que tienen los cuatro años resolviendo asuntos para Lanzarote. Miren, los diputados del PP y del Partido Esencialista han demostrado que el voto que los canarios depositaron en ellos fue absolutamente inútil para defender los intereses de Canarias, porque no se han atrevido a alzar la voz en contra de los vecinos de su partido en Madrid. La obediencia de votos de coalición Canarias y la disciplina termina y empieza en Canarias, y la de ellos en Madrid, como todo el mundo sabe. Ellos no tienen programa, ya lo he dicho, porque para qué hablar si les va bien sin hablar, mejor no hablar para no fastidiarla. Nosotros sí que tenemos programa, y no debemos olvidar que fue el PP quien nos trajo aquí, ellos abocan al cambio por el cambio. Fue el Partido Popular quien infló la pelota, que después lo explotó a Zapatero. Yo creo que debemos temer, temer porque la sociedad lo teme, y nosotros tenemos que hacernos eco de ese temor, de una mayoría absoluta que pase el rodillo a este país de la derecha, de la derecha española. Miren, nuestro programa, pues ¿cuál va a ser nuestro programa? Planes de empleo especiales para Canarias, planes de rehabilitación turística, que es nuestra principal industria, especialmente en Lanzarote, probablemente sea de toda España, donde más pesa el turismo en su economía, nuestra condición de isla, para continuar con el aislamiento que seguimos manteniendo, la mejora de nuestros puertos, de nuestros aeropuertos, la aérea, el charco de los glicos, el janubio, la desalación de agua, por supuesto, mantener las ayudas, la mejora de nuestras redes hídricas. Claro que sí, su uso, el control de nuestras aguas, y de una ley de costas tremendamente injusta para muchos vecinos, de la Santa, del Golfo, de Soho, etc. Claro que también vamos a pelear por eso. Y si para Lanzarote es importante el Senado, yo creo que es crucial para demostrar que efectivamente la ola es la nuestra, el GEDEI más importante es para Canarias y para el nacionalismo, el Congreso de los Diputados, y es por eso que el mismo mensaje que lanzamos para el Senado tenemos que mandar para el Congreso. Pero, como dije el otro día, tú no estabas, José Manuel, pero sí estaban Pedro Quevedo, del mismo modo que es importante que la voz de Canarias y los problemas de Canarias estén en la agenda política del Gobierno Central, y es importante que los problemas de Lanzarote estén en la agenda política de Coalición Canaria como organización política cuando prestamos nuestro apoyo al Gobierno Central, porque creemos honestamente que el peso político de Lanzarote no es el que le corresponde en el contexto de la comunidad autónoma, y ahí también vamos a estar excedentes y vigilantes. Yo voy concluyendo ya para decir algo que a mi compañera Ángeles no le gusta el término del voto útil, pero sí, hay que pedir el voto útil a todo el nacionalismo, por supuesto, cuando escucho decir alguna formación que se va a pedir el voto nacionalista, con una coletilla, yo me quedo con la de nacionalista porque que yo sepa, no existe otra fuerza nacionalista que se presenta a estas elecciones, incluso el voto útil, como dije antes, para evitar, para evitar, en el caso del Senado, que la derecha, la más rancia derecha que no ha salido aún del Partido Popular, alcance el Senado. Compañeros, insisto, y con esto voy concluyendo. Los comités, nuestros líderes, cada vez que tengan ocasión de opinar, pero fundamentalmente ustedes deben ser ese ejército con mando único, con voz única, que traslade a los ciudadanos el mensaje que hoy le estamos dando. En los bares, en las esquinas, en los supermercados, a los amigos, a los familiares. Debemos ser correas de transmisión porque nos van a ahogar las cadenas estatales y nos van a ahogar la marea del Partido Popular y del Partido Socialista desde el punto de vista mediático. Miren, el Partido Popular está muy confiado en que efectivamente la ola es de ellos y les va a llevar. A mí tanto se me da que me da lo mismo de quien sea la ola. Lo importante es que se confíen y que el día 20 de noviembre se acuesten, confiado en que esa ola es de ellos, pero Lanzarote, Lanzarote, se acueste con la sorpresa de que encima de la ola, en la cresta de la ola, va a estar Coalición Canaria, con Pedro Pedro, con Manolo Lodo, con Carmen Esteñe, con Pedro Sainé, con Impulso Pacífico y Nacionista, sentados en las dos cámaras, el Congreso y el Senado. Buenas noches.